Mi compa Junior, subiendo la batería hasta el helipuerto, que bárbaro, que condición, pero no andas nada cansado, que bárbaro, pero tu atravesandote, pares de gracias, gracias Films, otro compa de gracias Films, Diego Santia baby, compa Tonche, producción, estamos en el detrás de cámaras, el video de El Maestro, el Grupo Sualtésima, Pobre tonto, no sabes lo que dices, de lo que hablas, no vengas a decirme que te ama, ni a presumir que ella te ha contado, que eres un mejor que yo, la conozco, mucho más de lo que te imaginas, no eres tu subueño, ni lo digas, te va a partir el alma en mil pedazos, cuando sepas la verdad, pregúntale, si un beso tuyo le ha tocado el alma, si tiembla de emoción cuando la llamas, si estás segura, si estás segura que en verdad te ama, pregúntale, como es que sabe tanto a la hora cuando le haces el amor, bien sabes que no eres el maestro que fui yo quien la enseñó, que está contigo solo por despecho, que aunque dice que te ama, mío es su corazón, pregúntale, como es que sabe tanto a la hora de cambiar la posición, y si te da vergüenza no lo hagas, solo pon mucha atención, te puedo asegurar que entre suspiros ella va a decir mi nombre, pregúntale, si un beso tuyo le ha tocado el alma, si tiembla de emoción cuando la llamas, pregúntale, si estás segura que en verdad te ama, pregúntale, como es que sabe tanto a la hora cuando le haces el amor, bien sabes que no eres el maestro que fui yo quien la enseñó, que está contigo solo por despecho, que aunque dice que te ama, mío es su corazón, pregúntale, como es que sabe tanto a la hora de cambiar la posición, y si te da vergüenza no lo hagas, solo pon mucha atención, te puedo asegurar que entre suspiros ella va a decir mi nombre, cuando le hagas el amor, y si te da vergüenza en persona fuera, que es el fondo del teo, y si te da vergüenza, como es tu reconocimiento de la alguna vez, ya te va a decir mi nombre, Wow, y si te da vergüenza no está mejor en más grave, no está buena es laوق spirit. Gracias.